He venido para hablarte y de mil cosas contarte que conozcas de mí Por mi edad tú me dejaste, que es un niño lo que hallaste Que comienzo a vivir y no es así Otras mujeres amado, he sufrido y he llorado He vivido lo más, no sé No soy niño en pedernito, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esa vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Reconoce que el reto, que hay amor pa' que te sobre Otra mujer es el amor, y he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce de placer No soy niño en pedernito, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esa vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Reconoce que el reto, que hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Reconoce que el reto Soy cara de niño, con alma de hombre Reconoce que el reto, que hay amor pa' que te sobre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Con almas de hombre, niño. Con caras de niño. Con almas de hombre. Con almas de hombre. Pero si un día. Me das la oportunidad de amarte. Hasta puede que te asombres. De cara de niño. Con almas de hombre. Yo te quiero demostrar. Lo que siento por ti. Pero tú no me respondes.